Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skaden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencia sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Posesión efectiva sin testamento. Si, por ejemplo, una persona fallece y no ha dejado testamento en donde explicite a quién le agarrará su casa, su auto, el dinero, etc. Las personas que quieran heredar sus bienes deberán realizar ciertos trámites para acceder a lo que se llama posesión efectiva. Cuando una persona fallece, ¿a quiénes se les consideran sus herederos? En primer orden, los hijos y el cónyuge que lo sobrevive. En el caso de haber fallecido antes algún hijo del causante, heredan en su lugar los hijos de éste, es decir, esos nietos del fallecido. Si no tiene descendientes, heredan los padres u otros ascendientes más próximos y el cónyuge que lo sobrevive. En caso de faltar el padre, la madre y el cónyuge sobreviviente, son herederos los abuelos que estén vivos. En caso de estar fallecidos todos los abuelos, son herederos los bisabuelos vivos. Si faltan los anteriores, heredan los hermanos, sea por parte de padre y madre o solo de uno de ellos. En caso de estar fallecido alguno de los hermanos, heredan en su lugar los hijos de ese hermano fallecido, es decir, los sobrinos del causante. En caso de faltar todos los anteriores, heredan los colaterales más próximos, es decir, los parientes consanguíneos que, dependiendo de un tronco común, no son ascendientes ni descendientes del causante. En primer lugar están los tíos. En caso de no existir ningún tío vivo, heredan los primos de la persona fallecida. Por último, y a falta de todos los herederos antes mencionados, quien heredará todo será el fisco. Cuando alguien fallece, hay quienes no pueden ser sus herederos. Él o la conviviente, aunque hayan vivido mucho tiempo juntos, no pueden hacer la posesión efectiva. Debiesen haber estado casados para ello. Aunque ahora en Chile existe una ley, de acuerdo de vida en pareja, que ofrece una solución a esto. Cuando una persona fallece, hereda sus cosas, por ejemplo, una casa, un auto, dinero, etc. Pero no solo eso, sino también sus deudas. Por ejemplo, si una persona fallece y debe un millón de pesos, sus herederos deberán pagar esas deudas. Si, por ejemplo, una persona que tiene deudas fallece, hereda sus deudas a sus herederos. Pero si estos no las quieren recibir, tienen una solución para ello. Primero, renunciar a toda la herencia, la casa, el auto, el dinero y también a las deudas. Segundo, hay una forma de solucionar la herencia de una deuda y es un trámite que se llama beneficio de inventario. Y significa, por ejemplo, que si una persona que fallece con una deuda de 4 millones de pesos, y aparte, posiciones avaluadas en un millón de pesos, con estos bienes se cancela la totalidad de la deuda. Es decir, solo serán responsables de ellas hasta el valor total de los bienes heredados. Tercero, si una persona fallecida adquirió en vida una deuda y en el contrato firmado estaba consignado un seguro de desgravamen, esto significa que al momento de morir la persona, la deuda queda cubierta por el seguro. Ahora, ¿dónde las personas pueden hacer el trámite? Bueno, antiguamente, las personas debían ir a tribunales junto a un abogado. Ahora, es más fácil, solamente deben dirigirse al registro civil y solicitar un formulario. Para la posición efectiva, completarlo, entregarlo y esperar la respuesta a la solicitud. Es más fácil. ¡Gracias! Poder Judicial Al servicio de todas las personas Servicio Nacional de la Discapacidad Skaden Foundation Deaf Legal Advocacy Worldwide Leyes en Señas Leyes en Señas